¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al último episodio de la Liga 1-2-3 Review, la serie en la que analizamos todo lo que sucede en la segunda división española. ¿Por qué se acaba la serie? Por algo muy sencillo, chicos, porque se acaba la temporada, se acaba la Liga. Nos queda una jornada, eso sí, nos vienen unos play-offs que prometen ser de infarto. Evidentemente, seguiremos muy de cerca lo que suceda en el partido del Sporting, pero, ojo, que no descarto que por la otra rama, que por el otro play-off, también caiga algún vídeo, ¿vale? Hay que analizar rivales, posibles rivales, hay que analizar todas las variables y ver cómo evolucionan esos play-offs que el Sporting ya tiene asegurados. Por ser el último episodio, chicos, me molaría muchísimo, de verdad, de corazón, que lo despidiéramos, pues, reventando esto a likes, superando los 1.000 likes y si podéis superar los 2.000, mejor. O sea, quiero que lo petéis de una manera exagerada. Si queréis que esta serie continúe la próxima temporada, ojalá en la Liga Santander, ¿vale? Porque ya sabéis que yo haré el seguimiento de la Liga en la que esté el Sporting principalmente. Si luego tengo tiempo y estamos en primera y tengo tiempo y puedo seguir la segunda, cojonudo. Y si estamos en segunda y tengo margen y podemos seguir la primera, pues, oye, también le damos caña, ¿vale? En cualquier caso, quiero que lo despidáis como se merece, quiero que lo petéis a likes, a comentarios, que os suscribáis, que activéis la campana y que, en general, apoyéis el contenido. Y, antes de meternos en materia, quiero pediros también que echéis un vistazo a los que lleguéis, pues, oye, de otros equipos, porque sé que aquí, a lo mejor, los blogs del Sporting los ve un público, pero la Liga 1-2-3 Review, como hay mucha salsa, lo ve más gente, ¿no? Y me molaría que fuerais al último vídeo que subí, que es La Puerta 13, ¿vale? Una reacción ahí con los aficionados, una serie que creo que puede quedar guay Si veo amor, si veo apoyo de cara a próximos años, a próximos partidos, ¿vale? En el playoff que tenemos ahí, consiste en algo muy sencillo, ¿vale? Consiste en que vosotros, la gente que esté alrededor del Molinón en ese partido, pues, pueda participar en el canal opinando sobre ese partido, ¿vale? El partido en cuestión es Tifuel Granada. También tenéis mi blog pospartido, pero bueno, me gustaría que a poder ser y dierais caña, ¿vale? Y no me enrollo más y vamos a analizar todo lo que sucedió este fin de pasado, ¿vale? Tenemos confirmación de equipos ascendidos, confirmación de equipos que aseguran playoff y un equipo más que se suma a los que irán a la segunda división B. También recordad que el Real Majadahonda y el Mallorca ya son equipos de segunda división, ¿vale? Los dos ya confirmaron su ascenso, falta el resto que, bueno, todavía están jugando ese playoff y el Barça B, pues, confirmó que bajó ya a segunda B, ¿vale? El filial del Barça vino aquí, nos jodió tres puntos y bajó a segunda. A segunda B, con dos cojones, bueno. En cuestión, vamos a dedicar ya rápido lo que sucedió el fin de... Hay partidos interesantes, hubo alguna que otra sorpresa y, bueno, pues vamos a analizar lo que se viene esta próxima jornada que promete ser de infarto para muchísima gente, ¿vale? Empezamos, venga, rápidamente. Albacete, Barça B, empate a ceros. El Albacete está al filo de lo que viene siendo el descenso a segunda B. Está justo el décimo octavo con 48 puntos. Por encima de Almería, un puntín y una más, o sea, está en la pomada. Y el Barça B, pues, con el empate confirmó el descenso y aquí tiene 44 puntos. No tiene ya matemáticamente opciones de salir de ahí. O sea, que, bueno, el empate no igualió a ninguno, ¿vale? Para mí, personalmente, creo que no igualió a ninguno. Al Barça B, menos aún porque, joder, o sea, bajaron. Pero es que el Albacete, o sea, tenía una oportunidad de lujo para meter puntos y salir de ahí. Bueno, en cualquier caso, todavía está en la pomada. Lo mismo, Almería-Alcorcón. Otro partido que, bueno, dices tú, bueno, pues, ¿qué pasa? El Alcorcón, 49 puntos. Prácticamente lo tienen hecho, ¿vale? Tened en cuenta que el que está ahora mismo en descenso y el Almería con 47. Si gana se pone en 50. Hay varios partidos. Matemáticamente, yo creo que no sé si los cruces ya... O sea, no sé si exactamente con todos los cruces ya no hay opciones de que el Alcorcón se meta ahí. Pero, bueno, en cualquier caso, el Almería con ese empate sumó un punto y sigue en descenso ahora mismo y el equipo que bajaría a segunda B, ¿vale? No sirvió para absolutamente nada. Es un punto horrible. Cádiz-Tenerife, otro empate a unos. Pues el Cádiz, que está ahora mismo quinto con 64 puntos, podía haberse puesto, pues, empatando puntos... No, podía haberse puesto un punto del Zaragoza, seguir disputando ahí el cuarto puesto y demás. El Zaragoza ya tiene asegurado el cuarto puesto mínimo. Puede luchar aún por el tercer puesto, luego lo hablaremos. Y, bueno, el Tenerife, pues nada, a mitad de tabla no se jugaba realmente nada porque lo tenía muy difícil para entrar en play-off, ¿no? Cultural-Leonesa-Real Oviedo partido, que era, bueno, clave por arriba, clave por abajo. La Cultu ganó 2-0. Está con 48 puntos. Dependen de sí mismos para la permanencia. Juegan fuera, sí que es verdad. Pero, bueno, dependen de sí mismos para seguir un año más en segunda división. Yo quiero que lo consigan. Desde aquí os apoyo muchísimo, ya sabéis, hermanos. Y el Oviedo, pues la tiró. Creo que tiró prácticamente las opciones de entrar en play-off. No sé cómo anda exactamente. Valencia que tiene ahora 62 puntos. Hay equipos con 64. Tal Valladolid con 64. El Cádiz con 64. El Osasuna con 64. No sé cómo tienen los golavenajes con los demás equipos. En caso de ganar se pondría con 65. No sé cómo están los cruces, que lo miraremos luego. Pero lo tienen muy difícil para entrar en el play-off el Oviedo. Bueno, una pena. Seguimos. Huesca-Nastic. El Huesca ya está ascendido. Jugó contra el Nastic, que se estaba jugando el tema del descenso. Por lo visto, hubo una movida con los apuestes. Si alguien entiende cómo va la historia, que lo explique. Porque iban a ceros, creo. Y de repente, el escasez de apuestes, como que pusieron a 20 y pico a uno, que ganaba el Huesca. Y a uno y poco, que ganaba el Nastic. Una movida muy random. Y ganó el Nastic. O sea, el escasez de apuestes, como que predijeron, ¿vale? Vamos a decirlo así. O vieron el futuro. Y bueno, dijeron, uy, vamos a bajar la cuota del Nastic. Porque creo que puede ser que gane el Nastic. Y ganó, ¿vale? No sé qué coño pasó. No sé si lo investigarán. No sé qué pasa ahí. Si alguien sabe más de esta información. Pues en cualquier caso, que lo informe. Ahí abajo en comentarios. Y bueno, pues el Nastic, con esta victoria, 49 puntos. Se pon muy, muy, muy bien para la permanencia. Se pon ya de cine. Osasuna Lorca. Ganó el Osasuna 1-0. Una victoria que os da puta vida, ¿vale? O sea, el Lorca ya estaba descendido. El Osasuna con esto se pone a 64 puntos empatando con Cádiz y Valladolid. Lo que sí que tengo claro, que se ve aquí, en caso de triple empate entre estos tres. El Osasuna quedaría fuera. Pero se juega en todo por el todo. Creo que hay un Valladolid-Osasuna, si no me equivoco. O sea, hay un cruce muy guapo por ahí arriba. Luego lo miramos. Y bueno, pues el Osasuna hizo los deberes y ganó en el partido que tenía que ganar, ¿no? Rayo Vallecano-Lugo. El Rayo Vallecano necesitaba, pues si no me equivoco, era un punto el que... No, bueno, necesitaba ganar. Con un punto todavía teníamos opciones nosotros en caso de ganar. Luego, bueno. Con la victoria en casa. El Rayo afianza ya lo que se confirma. Se confirma todo. Se confirma el ascenso a Primera División. Enhorabuena desde aquí, evidentemente. Un temporadón de la hostia. Y bueno, pues el Lugo no se jugaba nada. Ni tal etabla. Aún así, vi el resumen. Y sí que es verdad que el Lugo dio la cara. Hizo un tiro al palo. Hizo para ese Alberto. Tuvo ocasiones. Dio la cara. No se fue ahí a pasear, ni mucho menos. Así que, honor a nuestros hermanos del Lugo. Y enhorabuena al Rayito. No continuamos uno más. Zaragoza-Valladolid era un partidazo de la hostia. Vale, este y este era un partidazo de los que, bueno, importantísimos. A nosotros nos interesaba que el Zaragoza no ganara realmente por el hecho de que si nosotros pinchábamos, nos empataban a puntos y nos adelantaban, por ejemplo, la verás. Ganaron un partido que, bueno, pitaron dos penaltis a favor del Zaragoza. También expulsaron a uno al Zaragoza. Bueno, los penaltis fueron muy dudosos. La gente, a ver, protestó bastante la gente de Valladolid. Porque era un partido que, si ellos ganaban, pues adelantaban al Zaragoza. Un partidazo de la hostia. Pero bueno, se lo llevó el Zaragoza con un hat-trick del pan de iglesias, que una bestia así pago. Y adelante y adelante, ¿no? Reus-Córdoba. Otro partidazo. El Reus, mitad de tabla, tranquilamente. 52 puntos. Matemáticamente salvado. El Córdoba del Parry ganó 1-2. Saliendo del descenso, ¿vale? Salió 48 puntos. Ahora mismo dependen de sí mismos. Pues pasa el base. Esta semana jugué en contra del Sporting. Ahora os explicaré cómo va la movida. Y ya os digo, está todo, pues, hartísimo, ¿no? Lloraba el Parry porque consiguió sacar al equipo después de estar toda la temporada prácticamente abajo metido. Y una hazaña, ¿vale? Con dos cojones. Hay que reconocer que una puta hazaña. O sea, yo no pensaba que el Parry fuese a conseguir a estas alturas depender de sí mismo. Y bueno, pues oye, a ver qué pasa en la última jornada. Sevilla ve Numancia. Sorpresón de la hostia, loco. Sevilla ve completamente descendió. Defendestrado. Numancia jugándose el playoff y toda la hostia. Coge y pierde 2-1 contra el Sevilla. Con dos cojones, ¿no? Perdió ahí. Ahora mismo, pues por eso, sale del playoff. Está con 62 puntos. Se podía haber puesto con 65. Quinto tranquilamente. Ya no dependen de sí mismos, si no me equivoco, para meterse ahí. O sea, ahí es la hostia. Ahí es la hostia. El pinchazo del Numancia, carísimo les puede salir. Y el Sporting de Gijón, Granada. El Granada tenía complicadísimo meterse en playoff. Si nos ganaba, pues aún así iba a tenerlo jodidísimo. Y nosotros, en casa, el último partido. Yo os digo, tenéis el blog. Tenéis la reacción de la puerta 13 de la peña. Conseguimos ganar 2-1. Dimos la cara. Despedimos lo que y en la temporada regular. Bien. Un partido que, bueno, a mí me gustó personalmente. Y con eso estamos terceros con 71 puntos. Tres por encima del Zaragoza. Aseguramos playoff, pero no aseguramos aún la tercera plaza. Vamos ahora a ver los partidos de Tifinde. Vamos a analizarlos muy rápidamente. Y ya veis lo que se puede suceder esta semana. Que os hagan ir a la hostia. Vale. Pues, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos un partido que se abre de viernes. Que lo pusieron ahí por poner algo. Que ya el Sevilla-B-Lorca están los dos descendidos. O sea, perdón. Lorca-Sevilla-B están los dos descendidos. No se juegue nada. Lo pusieron de viernes. En plan de, bueno, pues ponemos este de viernes. Para, yo que sepa, si lo quiere ver a alguien. Y luego el sábado se juega Thor-Tinglau, ¿vale? A las ocho y media del sábado. Intentaré hacer una videoreacción en directo, ¿vale? Lo intentaré. No puedo prometerlo, pero lo intentaré. ¿Y qué nos encontramos con el sábado? Pues, Alcorcón-Reus. ¿Vale? Ya de mano, el Reus no se juega nada. El Alcorcón aún no tiene matemáticamente asegurada la permanencia. Creo, ¿vale? Creo porque, o sea, si ganen todos los de abajo y lo adelanten, pues yo creo que bajaría. Pero no sé los cruces ni si hay enfrentamientos directos. Lo cual, bueno, a ver, la permanencia la tiene en la mano prácticamente, ¿no? Con un empate ya matemáticamente sí que lo tendría hecho. Así que, bueno, ojito a la movida, ¿no? Tenemos luego Barça B-Zaragoza. Barça B, equipo descendido. Zaragoza tiene asegurado el playoff, pero aún puede disputarnos la plaza tercera en la clasificación. Puede quedar tercero, que sería beneficioso. Ya sabéis que cuanto más arriba quedes, mejor tienes en teoría los cruces y demás historias del playoff. Entonces, si consiguen ganar y nosotros perdemos, nos adelantan. Si consiguen ganar y nosotros empatamos, seguimos nosotros delante. Si consiguen ganar y nosotros ganamos, pues evidentemente seguimos por delante. Y si ellos no ganan, nos da igual lo que hagan. Si empatan o pierden, nosotros nos daría igual perder incluso, ¿vale? Porque no nos podrían alcanzar. Entonces, sinceramente creo que el Zaragoza va a ganar, porque el Barça B no se juega nada. Yo creo que el Zaragoza no va a tirar la toalla de poder quedar tercero. Con lo cual, ojito. Después tendríamos el Córdoba Sporting. ¿Qué pasa aquí? Un empate a nosotros nos serviría, ¿vale? Un punto nos vendría de sobra, porque aunque gane el Zaragoza, seguiríamos sacando ellos un punto. ¿Qué pasa? Que el Córdoba con 49 puntos no sé yo si tendrá la permanencia segura. Porque, ya os digo, hay muchos equipos ahí en la pomada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el Córdoba va a salir a ganar y el Sporting va a salir, por lo menos, por lo menos, espero que salgan a no perder. Porque es que entonces ya, o sea, que no me la líes Sporting, intenta ganar el último partido de liga, la sensación va al playoff y es cojonuda. Y así no nos complicamos la vida, ¿vale? O sea, que va a ser un partidazo de la hostia, va a ser un partidazo como una auténtica final. Porque el Córdoba se juega a la vida y porque nosotros tenemos que cerrar esa tercera plaza. Tenemos un Granada-Cádiz, ¿vale? Un Granada-Cádiz que ojito con la chicha. El Granada no se juega a nada, pero en el Cádiz tenemos 64 puntos, Cádiz, Valladolid y Osasuna. Y luego 62, Numancia y Oviedo. Esos son los que tienen ahí el que jugarse dos puestos de playoff entre esos equipos. O sea, yo creo que lo que viene siendo el Cádiz ganará Granada para asegurar la plaza, la quinta plaza. Que se enfrentaría al que quedase cuarto. Eso lo analizamos después, los cruces y demás. Cuando salgan los pospartidos yo os lo explicaré todo, ¿no? Con lo cual, que no sean tontos, un empate no voy a asegurar nada. Ni mucho menos. O sea que, ojito. Tiene que salir a ganar. Lugo-Almería. El Lugo, salvaos, perfectamente, tranquilos. El Almería jugándose la puta vida. Mira, ¿qué va a pasar aquí? Pues no lo sé. No lo sé, no sé qué va a pasar. Yo solo quiero que no baje la cultu, ¿vale? Y el objetivo que tengo por la zona baja, que no baje la cultu. Así que, bueno, el Almería tiene que ganar sí o sí. Porque un empate, meterías ahí a empatar con otros equipos y no sé cómo tienen los golas, verás. O sea que, el Almería tiene que salir a ganar. Nastic, Rayo Vallecano. El Rayo de fiesta, porque ya subieron. El Nastic jugándose la vida con 49 puntos. Yo creo que va a ganar el Nastic. Además juega en casa. Yo creo que el Rayo saldrá con jugadores que no hayan tenido muchos minutos durante la temporada y demás. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Numancia cultural leonesa. El Numancia jugándose la vida por arriba. El entrar en playoff. La cultu necesita puntuar, creo, necesita puntuar para no meterse en complicaciones. ¿Vale? No vaya a ser que luego por dobles, triples, cuádruples, empates, se meta en la pomada. Y quede ahí al descenso. O sea que va a ser un partidazo. Con un punto yo creo que, a ver, hay que ver resultados, pero si se pongo un 49 y tal, al Numancia no sirve un punto. El Numancia tiene que salir a ganar, con lo cual va a ser la hostia de partidazo. Yo voy con la cultu a tope. Lo siento, chicos del Numancia, pero la cultu tiene que salvarse. Llegamos al Real Oviedo-Huesca. El Huesca, lo mismo, ya se salvó. Pifió esta semana, pasa contra el Nastic. A ver, mentalmente ya no te juegues nada y eso se demuestra. O sea, el Oviedo juega en casa. Yo lo primero entendería lógico que, o sea, el estadio tiene capacidad para 30.000, pues que hubiese 31.000. O sea, que entrase gente de más, colándose incluso, ¿no? Hay que ver cómo reacciona la gran afición del Oviedo. Y bueno, pues el Huesca, ya te digo, va a salir ahí a pasearse. Yo creo que, salvo que meta pasta otros equipos, en plan de primalos, para que luchen o algo, el Huesca va a salir a pasearse, pero del tirón. ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a ganar el Oviedo, que se va a poner con 65 y que va a pasar ahí la de su puta madre ahí arriba. No sé qué pasará, no sé cómo quedará luego con los Gualaveras, pero, o sea, el Oviedo tiene que ganar. Es que si no ganen este partido, o sea, es que no sé, no sé en qué piensen. Y aquí viene un cruce, un cruce puta madre, ¿vale? Real Valladolid, Osasuna. Real Valladolid, sexto. Osasuna, séptimo. Valladolid, 64. Osasuna, 64. A ver, está claro, si empaten se ponen los dos con 65. Si el Cádiz no gana, en teoría están los dos por arriba. Si el Oviedo pierde, pues estarían... Lo tendrían hecho, ¿no? Si el Numancia también pierde, pues tendrían los dos 65 y se meterían ahí al tinglao los dos. Pero yo creo que van a salir a cara perro, cuchillo en boca y a ganar uno de los dos. Realmente no tengo preferencia porque gane ninguno, ni uno ni otro, porque luego en el playoff tienes que ganar a todos. O sea, da igual. Así que simplemente disfrutemos del partido y a ver qué coño pasa, que no pase nada raro. Y luego tenemos un Tenerife Albacete, donde el Tenerife no se juega absolutamente nada. Y el Albacete se está jugando la vida por abajo. Juegan en casa del Tenerife, ya sabéis que el Tenerife, por ejemplo, ganó al Sporting sin jugarse absolutamente nada. Con lo cual puede pasar cualquier cosa, pero lo lógico sería que el Albacete saliese a matar y ganar ese partido, ¿no? Yo ya lo que creo. Ahora, vosotros en comentarios, con todo lo que os acabo de soltar aquí, echar matemáticas les que queráis, ¿vale? O sea, os leo. Y nada, chicos, ya veis que tenemos una última jornada de Liga 1-2-3 jodidamente brutal. Espero que estéis ahí a tope atentos, que pilléis sitio para el blog postpartido después. Pues que me comentéis sobre todo qué os parece lo de la idea de la puerta 13, ¿vale? Y una cosa que quiero mucho feedback, que quiero ver cómo lo recibís, si os mola, ¿sabes? Porque para los play-off podemos hacerlo y luego para la temporada que viene, si me lo que mola, podemos hacerlo, ir mejorándolo. O sea, y una cosa básica ahora, pues de ahí siempre se puede mejorar, ¿no? Y yo me despido, chicos, esta serie Liga 1-2-3 Review, pues este y el último episodio de esta temporada. Espero que lo petéis a jodidos likes, ¿vale? Que lo reventéis. Vamos con el Sporting a tope. Sabéis que tenemos play-off. Hay que estar concentrados. Hay que buscar ese ascenso a primera como sea, ¿vale? Como sea. Y nada, nos vamos leyendo. Suscribiros, dad like, cierta la campana. Seis del equipo que seáis. Esto está guapísimo. Y en la competición, o sea, última jornada. Y fijaos todo lo que se está jugando aquí. En primera y en la última jornada no se juega nada. Y en la penúltima casi nada. Y en la antepenúltima prácticamente nada. O sea que la segunda división, locos, lleva una auténtica bomba esto, ¿eh? Nos vemos en próximos vídeos, monstruos. Chao.